Que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando, voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya aparezco en el baño, no más del olor más Todo mi sentido me aspirando más, estoy quedando mal así como un apuro Despacito, no me sirve que desplazarte en el amor Deja que te rígan tus ojos al oído, para que te cuentes si no estás conmigo Despacito, no quiero escucharte a veces despacito Sube las paredes de tu laberinto, voy a cerrar por tus manuscritos Sube, 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 sube Don't believe me, just watch ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!